Aliyot de Baringit. Abo. Lectura mediante robot. Deuteronomio capítulo 26, 1 al 29, 8, Isaías 60, 1, 22. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bimá debe recitar la braja bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la bimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Barejúet Adonai Ameboraj. Báruj Adonai Ameboraj Leolambáed. Bárujata Adonai Eloheinu Meleja Olam, Hacer Bajar Bano Mikol Alamim, Benatán Lan Huectorato. Bárujata Adonai, Noten Atorá. Bárujata Adonai Eloheinu Meleja. 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 Bárujata Adonai Eloheinu B. Marta Lifnei Adonai Eloi Jaarani Obeda B. Bayeret Mitzrayma Bayagor Xambim Teimead Bayeixam Legoigadola Tzumbaraz. Bayareu Otanua Mitzrayim Bayeanunu Bayitnu Aleinua Boda Akasa. Banitzakel Adonai Eloi Aboteinu Bayishma Adonai et Kolenu Bayaret Onyenube et Amalenube et Bajatsenu. Bayotzienua Adonai Mi Mitzrayim Bayar Jazakau Bizroa Netuyau Bemolagadolu Beototube Moftin. Bayebienuela Macomaze Bayitenglanu etarets azoterez Zabat Jalafutbash. Bayatainee Betierrezit Priyadama Asernatatari Adonai Beinachtolifnei Adonai Eloi Jaabeishta Javita Lifnei Adonai Eloi Ja. Bayamachta Bejolatofasernataneleja Adonai Eloi Jaulebeiteja Ata Bealevi Beajeraser Bekirveja. Baytejale Láser Colmasarte Buat Javasana Aslisich Natama Aserbenatatara Levilajerla Yatombe la Almana Beajlubisarei Ja Bezabeu. Bayamarta Lifnei Adonai Eloi Javi Artiako Deshminabayit Beganetatizla Levi Beajerla Yatombe la Almana Kejolmbe. Bayatainee Betierrezit Priyadama Aserbenatari Levilajerla Yatombe la Almana Kejolmbe 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 la Almana Kejolmbe. Bayatainee Marta Ayomli Ejot Lejale Eloi Belalejet Vidrajaz Beleshmor Jukafu Mitzvotafu Mishpataz Beleshmoha Bekolo. Bayatainee Mirja Ayomli Ejot Lolea Mesgulaka Aser Diberlaj Beleshmor Col Mitzvotaf. Bayatainee Mitzvotafu 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 M y ver a donáyelo e y abote y jalaj. Vea ya ve obrejeme tallar den takimueta abanima ele asera nojime tzabet gemayom beare y balbesade taotan basid. Uvanita sham mizbeaj la donáyelo e hija mizbaja banim lotanifale y en barcel. A banim shlemot tibne et mizbaja donáyelo e hija bea alita la folot la donáyelo e hija. Bezabajta shlamim beajaltasham besamaj talifne y adonáyelo e hija. Bejatapta la abanimet kol dibreya torazot baeritev. Bayeraber mose beako anima levim el kol yisrael lemor asketushma yisrael a yomazenie yeita leam la donáyelo e hija. Besamata beko la donáyelo e hija bea sita et mitzvotaz veet jucafaseranojime tzabeja a yom. Bayezsaz mose eta ambayom au lemor. Eleya amdu le barejeta amalar grizim beobrejem eta yarden shimón belevibi yeudabe yisajar beyosef ubin yamin. Beleya amdu alaklalabe are ibal reu bengad bea seruz bulundan benaztali. Beanual levin beamru el kol yisrael kol ram. Arur aishaser yaasefes elumasejato abatadona y maaseyede ijarash resambasater beanujolam beamru amen. Arur maclea bifreimo bea marcola amanen. Arur masigrbul reu bea marcola amanen. Arur masjpje iber badarej bea marcola amanen. Arur matemishpat gerjatom bealmana bea marcola amanen. Arur shojefineset abizkijilak naza bifrea marcola amanen. Arur shojefinkol bema bea marcola amanen. Arur shojefina joto bata bifo batimo bea marcola amanen. Arur shojefim joto bea marcola amanen. Arur makerreeu basater bea marcola amanen. Arur loke ajishohadleakodneceshtam naki bea marcola amanen. Arur aserlo yakime dibreya torazot laasototan bea marcola amanen. Beayaim shamoa tishmabe kol adonayelo eija lishmor laasot et kol mitzvotafa seranojime tzabeja ayomunetaneja adonayelo eija elionalkolgo yeyarets. Ubau aleija kol aberajota elebeisiguja kitishmabe kol adonayelo eija. Baru jata bairu baru jata basare. Baruj pribitneja u friadmateja u fribeenteja shgara la feija bea shterodzoneja. Baruj tanaja u misarteja. Baru jata beboeja u baru jata betzeteja. Yiten adonayeto yebeija akamimaleija ni gafinlefaneija bederej ejat yetzueleija u besibadrajim yanusulefaneija. Yetsaf adonayritja etabraja baasameija u bejolmishlaj yadeja u berajeja baaretzaser adonayelo eija notenlaj. Yakimeja adonaylo leam kadoshka asernishvalaj kitishmor et mitzvot adonayelo eija bea lajtabidrajaf. Baru kolameya aetskishem adonay nikra leija beyarumimeka. Beotirja adonayleto va bifribitneja u bifribeenteja u bifriadmateja alabadama asernishva adonayla aboteja la tedlaj. Yiftaja adonayleja etotsaro atof et asamayim la tedmetarartseja beito ulebarej et kolma aseilladeja belbitagoyim rabim beata lotilbe. Unetaneja adonaylerosh velo lezanaz vea yitarraglemalabe lo dieyele matakitishma el mitzvot adonayelo eija aseranojime tzabeja aionlishmor vela asot. Belotas urnikola debarima seranojime tzabeetgema yon yaminuzmol la lejetajare yelo imajerin leobram. Beayaim lotishma bekola donayelo eija lishmorla asot et kolmitsvotaz bejukotafa seranojime tzabeja aionubau aleija cola que la lota elbeisiguja. Aruratabair bea duratabasare. Arur tanaja umisarteja. Arur privitneja u friadmateja shgara la feija bea shterodzoneja. Aruratabeboeja bea duratabetseteja. Yesalaha donaybeja eta meera eta meumabe eta migeretbe jolmishla jadeja aserta asia disametjabea da batjamaer mipenei roa maalaleija asera zaptani. Madbeka donaybeja eta daberakaloto ote jamea la adama asera tabashamalerishta. Yaqueja donaybas ajezetu bakadajatu badaleketu bajarjuru bajerefu basidafonu bayera konureda fuja atordeja. Beayushame hija asera alrojjanejoset bea etsaserta jteija barcel. Jiten adonayet metarartse jabak bea farminasamayin yereda leija disamedaj. Jiten jadonayn igaflifneio yebeija bederej ejaktetze elafu besibaderajim tanus lefanaz beayitaleza abalejolman lejotarets. Beayetan iblad jale maajalbe jolofa samayimu lebe ematarets bein majarid. Yaque jadonaybishim mitzvayimu bat jorimu bagarafu bejares aserlo tujal leerafe. Yaque jadonaybe sigaonu baybaronu betimeon lebaz. Beayitame masesh vatsa orayimka aserye masesh a iberba aferla velo tachiyaj ebderaje hija beayitajasugbe gazul kolayamin bein mosia. Isate aresbeishajeryeshkabe nabayiptibne velo tsefbo kerentita velo pejalele nu. Shoreja tabuajle eineija velo tojalmimenu jamoreja gazulmi lefaneija velo yasuflajson janetunod leoye beija bein leja mosia. Baneija uvnoteija netunim lea majer beineija roodbejalota leyen kolayom bein leel yadeja. Priamat jaberjol dejiahayohalama serlo yadata beayitarrakasug beratsutskola yamim. Beayitame suga mi mare eineija asertire. Ya que jadonai vishjin ralabirkayim bealasokayim a serlo tujallera fe nikafraleja veat kotkodeja. Yole jadonai oteja beet malkeja a ser takima leija el goya serlo yadata ataba aboteija beabadeta shameloi majerim etzvaben. Beayitale samalema salve leishninabe jolamima seryena e jadonai shana. Cera raztoxias adeume actes ofkiyaj selenu arbe. Kramintita beabadeta beayin lotish tebelo te gorquito helenu atolat. Ceitin yeyulejabe joljebulejabe semen lotas ujikiyis alceiteja. Banimu banot tolidbelo yeyulaj kiyeljubasebi. Koletsjaufriyad mateja yeyareshatselat sal. Ajerra ser bekirbeja yale aleija malamala beata teret matamata. Uyalbeja beata lotalbenu uyeyelerosh beata tieyelezanaf. Ubau aleija cola que la lota eleure da fujabe y siguja disameraj kiloshamata becola donayelo e hija lishmor mitzvotaz bejucotaz a sertsibaj. Beayu bejaleo tulemozet ubezaraja adolan. Tajata serlo abadeta et adonayelo e hija besinja ube tuzle bazneroz kol. Beabadeta etoye beija a seryes alegenu adonai bajberaf ubezama ubeiro mubejoser kol. Benatanol barcelaltzabareja adishmido otaj. Yisa adonayale hija goymerajog mitzzea aretzka a seryeidean a ser goyaserlo tishmalesono. Goyaz panima serlo yisa faninglezaken benarlo yajon. Beajalperi beenteja ufriad matja adisamedaj a serlo yasir lejada gantirosh bejitsar shgar a la feija bea shterotsoneja davido otaj. Bezarlejabejol seare ijadredez homoteija a jebod beabetsurot aseratabote ajvain bejolartseja bezarlejabejol seare ijabejod. Arceja a ser natan adonayelo hija laj. Beajalta fribidmeja besarruane hija ubnote hija a ser natan leja adonayelo hija bematzor ubematzok a seryatsi leja oye beija. Aisharaj bejabe anogme oktera ino beajifubeset geico ubejetero anafaserjotir. Miterle ajalme emni besarruan afaserjogel miblisir lokol bematzor ubematzok a seryatsi leja oyek jabejol seare ija. Aracabeja beanuga a serlonista jazra la atsegala aretsmeita negumerojitera ina beishjikau bibna ubevita. Ubexiliata ayoxet mibein rableia ubebaneia a ser telekitojlen bejoser kol basater bematzor ubematzok a seryatsi leja oyek jabejare ija. In lo dismor la asotet kol dibreia torazot actubim baseferace lejira et asemanijuad benoraceet adonayelo hija. Beifla adonayet makoteja beetmakop zareja makop gedolod benemanod bajarayim raim benemanim. Beesib beja et kol madbemitsrayim a seryagorta mibneien bedabekubaj. Gamkol joli bejol maka a serlojatufre sefer atorazot yalema donayale hija adisamedaj. Benisartem bimteime actta jata sereyitem kejojweia samayim larozki loshamata bekol adonayelo hija. Beaya ka a ser sasadonayale hijem leitibetjem ulearbotetjem kenyasi sadonayale hijem leavidetjem uleashmidetjem benisartem meala adama aserataba shamalerishta. Beefitsja adonay bejolamin mitzea aretzveat ketzea aretzvea badetashamelo imajerima serlo yadata ataba aboteja etzvaben. Ubagojima emlotar jabelo yeyemanoh lejafragleja benatan adonay lejasham lefragaz begilione inayim bedabona fech. Beayu jahyeijad luim lejaminejedu fajadetalaila beyoman belota amin bejahyeija. Baboker tomar mi jiteneref o baeref tomar mi jiten boker mi bajad lebat ja a ser tifjad u mimareinei ja a ser tire. Beesitja adonay mitzrayim baonjot badereja ser amartileja lotosifot lirotabein macartem shamleo ibeijara abadim belishfajot beinkone. Eledi brei abritasertsibadonay et moselihrotet benei yisrael beertsmoaz milebada abritaser karatitan bejoref. Bayikramose el kol yisrael bayomera leematem reitem etkola ser asa adonay leinei gen beertsmitzrayim lefarou lejolabadafo lejolarpso. Amasota gedolota ser raweinei jaotod beamottima gedolima em. Belonatan adonay lagem lefladah adbein ayim lirot beoznayim lishmoa adayomace. Baolejet gem arbaim shanabamid barlobalu salmote igem mea leigen bena aljalo balta mea alrableja. Legem loajalten beya yim besejarlo setitem lema antereukian y adonayelo igem. Batabowela macomace bayet sesijon melejjeshbon beog melejabasan licratenula miljamabanaken. Banikajetatsan banit nalena jalala ruben ibeilagadi belajatsi sabet amenasi. Ushmartemet dibreya beritazot baasitemotam lemah antaskiwek olaserta asun. Barujata adonay eloeinu meleja olam asernatan lan utoratemet bejaye yolan nata betojeru. Barujata adonay noten a tora. Amén. Lectura de la Aftaraysaia 61-22. Barujata adonay eloeinu meleja olam aserba harvin ebintu bimberat sajbe dibrejeman e marim bemet. Barujata adonay javoke batorau bemosé abdou bellisrael amou bimbi e hija emet batxerek. Kumieriki baore jujeboda adonay alayij zaraj. Kiine a josejille jaserets baara feleunin bealayij jizraja adonay ujebodo alayij yerare. Bealjugo yim leorejum elahim le nogazar jej. Seis abife inayijure kulamnik betsu baulaj banayijmerajog yabou benotayijaltzapte amana. Aztiribena hartu fajadberajaf leba bejikille a cejalayijamon yam ceilgo yim yaboulaj. Shifadge malim tejasejvijrein midyam beifakulam mishba yabouzaafulebonay y sauteilotadona yye baseru. Koltson kedaryeikatzulaje y leine bayodyesatunej yaago alratzon mizbeji ubeiktifartia faer. Mieleka azteu feinabeja yonim elahugoteiem. Kilijijin yekabubahon yoptarsish barisonale avivan ajijmerajog gaspamu ceabamitamles emadonayelo ajijbelik dos jizrael kifeara. Uvanugne nejarjo motayijum aljejen yezatunejiki bekitspikitiju birtsonirijamtij. Ufitju se arayijitamidyo manbala ilalo yizajerule avie elayijijil goyim umaljejen neujim. Kiago ybe amamlaja aserlo yarduja yobetube agoyim jaroz yejerabu. Keboda lebanon elayijia boberoshtidarutasur yajda flezaer mekom mikdasiume com rarlaya jaber. Bealjue lajij sejoaj benemean ajijbe ishtajabu alkapodrar lajij kolmena atsayijbe kareulahir adonaitsiyyom kedosh jizrael. Tajate yote jazubaus nuabe inover besantih ligeo nolan mesos dorbador. Beyanat jalez boyim besodme lajim tinaki beyanat kian yadonaim osyejbe goalej Javir Yaakov. Tajata nejoset aviza azbe tajata barcela vijesef betajata etsin nejoset betajata avanim barcel besantifecudatej shalom benoxayij sedaka. Loyisamaot jamas beartsej shodbaseberid bulayij bekarat yesuaj omotayijusearayij teila. Loyie yela jodasemesh leorjoman mulenoga ayareax loyairlaj reayalaj adonai leorolambe loayij letifartej. Loyabo ochimsejvidejej loyasefki adonai yielaj leorolambe salemu yemeyeblej. Beamejkulam tzadikim leolamgir suaretsnet sermata imaase yadaylit paer. Akaton yeyela elefre atzair legoyatsumani adonai beita ajisenah. Barujata adonai eloeinu meleja olam surkola olamim tzadik bekol jadorot aelja neeman aomerbeosej jamera beru mekayem shekol debarafemed batzerek. Neeman atajua adonai eloeinu benemanim debareija berabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman ata. Barujata adonai aelja neeman bekol debarafamen. Barujata adonai magen david. En español. Bendecida al eterno el bendito. Bendito es el eterno el bendito para siempre. Bendito seas tu o eterno nuestro dios rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu torah bendito seas o eterno que nos concediste la torah. Bendito seas o eterno que nos concediste la torah. Amén. Y cuando hubieres entrado en la tierra que el eterno tu dios te da por herencia y la poseyeres y habitares en ella tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo que recogieres de la tierra que el eterno tu dios te da. Y las pondrás en un canasto e irás al lugar que escogiera el eterno tu dios para hacer habitar allí su nombre. Y te llegarás al sumo sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás. Yo declaro hoy al eterno tu dios y le manifiesto mi gratitud porque he entrado en la tierra que juró el eterno a nuestros padres que nos daría. Y tomará el sacerdote el canasto de tu mano y colocará delante del altar del eterno tu dios. Y hablarás en voz alta y dirás en presencia del eterno tu dios. Un arameo, Labán, quiso hacer perecer a mi padre, el cual bajó a Egipto y moró allí con poca gente, y allí vino a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y nos trataron mal los egipcio, ese, y nos oprimieron, y nos impusieron dura servidumbre. Y clamamos al eterno, el dios de nuestros padres, y el eterno cayó nuestra voz, y miró nuestra aflicción y nuestra fatiga y nuestra opresión. Y nos sacó el eterno de Egipto con poder fuerte y con brazo extendido, y con terror grande, y con señales, y con maravillas, y nos ha traído a este lugar, y nos ha dado esta tierra, tierra que mana leche y miel. Y ahora, he aquí que traigo las primicias de los frutos del suelo que tú me has dado, oh eterno. Y colocarás, el canasto, delante del eterno, tu dios, y te postrarás delante del eterno, tu dios. Y te regocijarás con todo el bien que el eterno, tu dios, te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que moran en medio de ti. Cuando hubieras acabado de diezmar todos los diezmos de tus productos en el año tercero, que es el año en que se separa el diezmo del levita, lo darás al levita, y también darás el diezmo del extranjero, el huérfano y la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y estén satisfechos. Y dirás delante del eterno, tu dios. He sacado de mi casa lo que está consagrado, y también yo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has ordenado. No cambié nada e hice según tus preceptos, y no me olvidé de ellos, no comí del segundo diezmo en mi primer día de luto, ni comí de él estando yo impuro, ni lo he cambiado para los funerales de un muerto. He obedecido la voz del eterno, mi dios, y he hecho según todo lo que me has ordenado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y al suelo que nos diste, según juraste a nuestros padres. Tierra que mana leche y miel. El día de hoy el eterno, tu dios, te ordena que cumplas estos estatutos y juicios, y los guardarás y los observarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has ensalzado al eterno para que sea dios tuyo, y para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus preceptos y sus juicios, y para obedecer su voz. Y el eterno te ha ensalzado hoy para que seas para él su pueblo predilecto como te lo ha hablado, y para que observes todos sus preceptos, a fin de que él te ensalce sobre todas las naciones que hizo. Te exaltó, en lo or, en fama y en gloria, y a fin de que tú seas un pueblo santo para el eterno, tu dios, como él habló. Y ordenaron Moisés y los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardad todo el mandamiento que os ordeno hoy. Y sucederá que en el día que pasareis el Jordán, a la tierra que el eterno, tu dios, te da, harás erigir para ti piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley mientras pasas, para que entres en la tierra que el eterno, tu dios, te da. Tierra que mana leche y miel, así como el eterno, dios de tus padres, te habló. Y cuando hubierais pasado el Jordán, erigiréis estas otras piedras que yo os ordeno hoy, en el monte Bal, y las revocaréis con cal. Y edificarás allí un altar al eterno, tu dios, un altar de piedras. No alzarás hierro sobre ellas. De piedras enteras edificarás el altar del eterno, tu dios. Y ofrecerás sobre él holocaustos al eterno, tu dios. Y ofrecerás sacrificios de paces, y comerás allí y te regocijarás ante el eterno, tu dios. Y escribirás sobre las piedras. Todas las palabras de esta ley, explicándolas bien. Y hablaron Moisés y los sacerdotes levitas a todo Israel, diciendo. Atiende y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del eterno, tu dios. Obedecerás a la voz del eterno, tu dios, y cumplirás sus preceptos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y ordenó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo. Estos estarán, para bendecir al pueblo, sobre el monte Gerizim, cuando hubierais pasado el Jordán. Simón y Levi y Judá y Sahar y José y Benjamín. Y estos estarán para maldecir sobre el monte de Cual. Rubén, Gadíaser y Cebulón, Dan y Naftali. Y tomarán la palabra los levitas y dirán a todos los hombres de Israel con voz alta. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, cosa abominable el eterno, obra de mano de artífice, y la pusiere en lugar secreto. Y responderá todo el pueblo y dirá. Amén. Maldito sea el que menospreciare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que removiere los límites, para disminuir el terreno, de su prójimo. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que se acostare con la mujer de su padre, o con la mujer destinada a su padre por la ley del evirato, porque es el lecho de su padre. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que se echaré con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que se acostaré con su suegra. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que hiriere ocultamente a su prójimo. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que tomaré soborno para matar a alguien, derramando la sangre inocente. Y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito aquel que no perseveraré en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo. Amén. Y si escuchares atentamente la voz del Eterno, tu Dios, para guardar y cumplir todos sus preceptos que yo te ordeno hoy, el Eterno, tu Dios, te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones cuando obedecieres la voz del Eterno, tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, y la cría de tu ganado, y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasto y tu artesa. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Hará el Eterno que tus enemigos, los que se levanten contra ti, sean vencidos delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, mas por siete caminos huirán ante ti. El Eterno mandará que la bendición esté contigo en tus graneros y en toda empresa de tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. El Eterno te establecerá por pueblo santo suyo, como te tiene jurado, cuando guardares los mandamientos del Eterno, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es invocado sobre ti, y te temerán. Y el Eterno te hará abundar, para bien tuyo, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, y en el fruto de tu suelo, sobre la tierra que el Eterno juró a tus padres que te daría. Abrirá el Eterno para ti su buen tesoro, los cielos, para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda empresa de tu mano. Y prestarás a mucha gente, mas tú no tomarás prestado. Y te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando escuchares los mandamientos del Eterno, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para guardarlos y cumplirlos. Y no te desviarás de ninguna de las cosas que os prescribo hoy, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, andando en pos de otros dioses para servirlos. Y si no obedecieres la voz del Eterno, tu Dios, para guardar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito serán tu canasto y tu arquesa. Maldito será el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y la cría de tu ganado, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito serás en tu salida. Enviará el Eterno sobre ti la maldición, la tuervación y la reprensión en toda empresa de tu mano que tratares de hacer, hasta que seas destruido y hasta que perezcas en breve, a causa de la maldad de tus obras, por haberme dejado. Maldito hará el Eterno que se te pegue la peste, hasta que te consuma de sobre la tierra a la cual vas para poseerla. Te herirá el Eterno de tisis, y de fiebre, y de inflamación, y de ardor, y por medio de la espada, y de sequía, y de tizón en tus renuevos, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de cobre, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. E y Eterno dará con la poca lluvia de tu tierra, polvo y ceniza, desde los cielos descenderán sobre ti hasta que seas destruido. Hará el Eterno que seas derrotado ante tus enemigos. Por un camino saldrás contra él, mas por siete caminos huirás delante de él, y servirás de ejemplo horrible a todos los reinos de la tierra. Y será tu cadáver por pasto a todas las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Eterno te herirá con la sarna de Egipto, y con hemorroides, y con sarna húmeda, y con sarna seca, de que no podrás ser curada. El Eterno te herirá con locura, y con ceguera, y con atuadimiento de corazón. Y palparás a mediodía como tal pa'un ciego en las tinieblas. Y no prosperarás en tus caminos, y sólo serás oprimido y despojado todos los días, y no habrá quien te salve. Arroba, con mujer te desposarás, mas otro hombre se acostará con ella. Casa edificarás, mas no habitarás en ella. Viña plantarás, mas no recogerás ni aun sus primeros frutos. Tu buey será degollado ante tus ojos, mas tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado en tu misma presencia y no volverá a ser tuyo. Tus rebaños serán entregados a tus enemigos, y no habrá quien los libre. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, y tus ojos mirarán y desfallecerán por ellos todo el día, sin que tu mano pueda hacer nada. El fruto de tu tierra y toda tu labor, lo comerá un pueblo que tú no conociste, y serás ciertamente oprimido y quebrantado todos los días, y te volverás loco por la visión que tus ojos han de ver. Te herirá el Eterno con sarna maligna. En las rodillas y en las piernas, de la que no podrás ser curado, y aun desde la planta de tu pie hasta tu mollera. El Eterno te hará ir, a ti y al Rey que habrás puesto sobre ti, a nación que no has conocido, ni tú ni tus padres, y allá servirás a otros dioses de palo y de piedra. Y tú vendrás a ser un espanto y un proverbio y un escarnio entre todos los pueblos a donde te conducirá el Eterno. Mucha simiente producirá el campo, mas poco recogerás, porque lo consumirá la langosta. Viñas plantarás y cultivarás, mas no beberás vino ni cogerás uvas, porque las comerá el gusano. Olivos tendrás en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tus olivos dejarán caer su fruto. Hijos e hijas engendrarás, mas no serán para ti, porque irán en cautiverio. Todos tus árboles y el fruto de tu tierra los empobrecerá la langosta. El extranjero que habitaré en medio de ti se elevará sobre ti más y más alto, en tanto que tú descenderás más y más bajo. Él te prestará a ti, mas tú no le prestarás a él. Él será cabeza y tú serás cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no habrás obedecido la voz del Eterno, tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que él te ordenó. Y ellas, las maldiciones, serán para ti por señal y por maravilla, como también en tu descendencia para siempre. En trueque de no haber servido al Eterno, tu Dios, con alegría y con regocijo de corazón cuando abundaba todo, servirás a tus enemigos que el Eterno enviará contra ti, les servirás, en hambre, y en sed, y en desnudez, y en necesidad de todo. Y él colocará un yugo de hierro sobre tu cuello, hasta que te haya destruido. Alzará el Eterno sobre ti una nación que viene de lejos, desde el extremo de la tierra, a la manera que vuela el águila. Nación cuya lengua no entenderás. Nación grosera, que no tendrá respeto al anciano, y del muchacho no tendrá compasión. Y ella comerá la cría de tus animales y el fruto de tu tierra hasta que seas destruido, porque no dejará renacer para ti cereal, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni rebaños de tus ovejas, hasta que te haya exterminado. Te sitiará en todas tus ciudades, hasta hacer caer los muros altos y fuertes en que confiabas, en toda tu tierra. Y te sitiará en todas tus ciudades, en toda la tierra que te habrá dado el Eterno, tu Dios. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que te hubiera dado el Eterno, tu Dios, por causa del asedio y la estrechez con que te oprimirá tu enemigo. El hombre tierno y muy mimado entre vosotros, su ojo será maligno para con su hermano, y para con la mujer de su seno, y para con el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a ninguno de ellos de la carne de sus hijos que él comerá, por no haberle quedado nada en el asedio y en la estrechez con que te oprimirá tu enemigo, dentro de todas tus ciudades. La, mujer, tierna y mimada en medio de ti, que por mimo y delicadeza no probó a poner la planta de su pie sobre el suelo, su ojo será maligno para con el hombre de su seno, y para con su hijo y su hija, así como para sus hijos muy pequeños, que se arrastran, entre sus pies y para sus hijos que hubiere parido. Porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en el asedio y en la estrechez con que te oprimirá tu enemigo dentro de tus ciudades. Si no guardares para cumplir todas las palabras de esta ley, las que están escritas en este libro, para que temas este nombre glorioso y temible, al Eterno, tu Dios, hará el Eterno que tus heridas y las heridas de tu descendencia sean diferentes a las de los demás. Fieles, al mandato de Dios, enfermedades malignas y fieles. Y volverá a traer sobre ti todas las dolencias de Egipto de que tuviste temor, y ellas se te pegarán. También todas las enfermedades y todas las heridas que no están escritas en este libro de la ley, las traerá el Eterno sobre ti, hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos hombres, después de haber sido vosotros como las estrellas del cielo en muchedumbre, porque tú no obedeciste la voz del Eterno, tu Dios. Y sucederá que así como se regocijaba. El Eterno en vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así hará regocijar el Eterno, a vuestros enemigos, para haceros perecer y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a donde vais para tomar posesión. Y te esparcirá el Eterno entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y servirás allí a otros pueblos servidores de otros dioses que no has conocido ni tú ni tus padres, dioses, de palo y de piedra. Y entre aquellas naciones no tendrás reposo, ni habrá descanso para la planta de tu pie. Pues allí te dará el Eterno corazón agitado, y desesperanza de salvación, y dolor de alma. Y tu vida estará como en suspenso ante ti, pues te atemorizarás de noche y de día. Y no tendrás garantizada tu manutención. Por la mañana dirás, ojalá fuera como la tarde de ayer. Y por la tarde dirás, ojalá fuera como esta mañana. Por el temor de tu corazón que sentirás y por la visión que verás con tus ojos. Y el Eterno te hará volver en cautiverio a Egipto en Navíos, de cuyo camino yo te dije. No volverás más a verle, y allí desearéis ser vendidos por esclavos y por esclavas a vuestros enemigos y no habrá quien os compre, porque seréis condenados a muerte. Estas son las palabras del pacto que el Eterno ordenó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que celebró con ellos en Horef. Y llamó Moisés a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que hizo el Eterno delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto al faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que han visto tus ojos, las señales y aquellas grandes maravillas. Pero hasta el día de hoy no os ha dado el Eterno corazón que entienda, ni ojos que vean, ni oídos que oigan. Y yo os he conducido cuarenta años por el desierto. No han envejecido los vestidos sobre vosotros, ni se ha gastado el calzado sobre tu pie. No habéis comido pan ni habéis bebido vino nuevo ni añejo. Para que supieseis que yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y cuando llegasteis a este lugar, salió Sijón, rey de Heshbon, y Og, rey de Basán, a nuestro encuentro, para hacernos guerra, y les herimos, y apoderándonos de su tierra la dimos por herencia a los Rubénitas y a los Gaditas y a la media tribu de Manasé. Y guardaréis las palabras de este pacto y las cumpliréis, para que prosperéis en todo lo que hicierais. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftaray Isaías 60, 12, 22. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Levántate, ilumina, oh Sion, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha resplandecido sobre ti. Pues he aquí que aunque la oscuridad cubra la tierra y tinieblas a las naciones, sobre ti resplandecerá el Eterno, y en ti será vista su gloria. Y naciones se encaminarán hacia tu luz, y reyes hacia el brillo de tu esplendor. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas por reyes serán llevadas. Entonces tú lo verás y estarás radiante. Y se plasmará tu corazón y se ensanchará de júbilo, porque la abundancia de riquezas de los pueblos del oeste regresará a ti, los caudales de las naciones vendrán a ti. Multitud de camellos llenos de presentes cubrirán tu tierra, camellos jóvenes que vienen de Miriam y de Eza. Todos los hijos de Saba vendrán y traerán oro e incienso, y anunciarán las alabanzas del Eterno. Todos los rebaños de quedar serán juntados para llevarlos a ti, los carneros de Neva yot servirán para tus necesidades. Para mi agrado subirán a mi altar, y tornaré más gloriosa la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vienen volando como la nube? ¿Y como las palomas hacia sus palomares? Porque a mí se reunirán los moradores de las islas con las naves de Tarsish a la cabeza, para traer de lejos a tus hijos y con ellos su plata y su oro, por amor al nombre del Eterno, tu Dios, y a causa del Santo de Israel. Porque Él te glorifica. Asimismo los hijos de tierra extraña edificarán tus muros, y sus reyes te asistirán. Porque en mi laterí, más en mi clemencia tuve compasión de ti. Y tus puertas estarán abiertas de continuo, y no se cerrarán ni de día ni de noche, para que te sean traídas las riquezas de las naciones, y con ellas conducidos sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere, perecerá. Estas naciones serán totalmente asoladas. Los cedros gloriosos del Líbano vendrán a ti, el ciprés, el pino y el boj juntamente, para hermosear el lugar de mi santuario. Y yo haré glorioso el lugar de mis pies. Asimismo vendrán aquí inclinándose los hijos de los que te oprimieron, y hasta las plantas de tus pies se encorvarán todos los que te trataron con desprecio. Y te llamarán ciudad del Eterno, Sion del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, de modo que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria perpetua, el gozo de todas las generaciones. Y te alimentarás con la crema de las naciones, y mamarás al pecho de los reyes. Y sabrás que yo, el Eterno, soy Salvador tuyo, y que tu Redentor es el Poderoso de Jacob. En lugar del cobre que te quitarán, traeré oro, y en vez de hierro, traeré plata, y en vez de madera, cobre, y en lugar de piedras, hierro. Y haré que los cobradores de impuestos vengan a ti para preguntar por tu paz, y tus opresores a inquirir tu benevolencia. No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, de saqueo y de disturbios en tus términos, sino que llamarás a tus muros salvación, y a tus puertas alabanza al Eterno. No necesitarás más la luz del sol para iluminarte de día, ni del esplendor de la luna en la noche. Porque el Eterno mismo te servirá de luz perpetua, y tu Dios será tu gloria. No se pondrá más tu sol, ni tu luna se retirará, no se acabará más tu reino y tu gobierno. Porque el Eterno será tu luz eterna, y los días de tu duelo se habrán acabado ya. Y los que quedarán de tu pueblo, todos ellos serán justos, ellos heredarán para siempre la tierra. Renuevo plantado por mí mismo, obra de mis manos es él, mi pueblo, y por él seré glorificado. La tribu menor vendrá a ser mil veces más, y la joven vendrá a ser una nación fuerte. Yo, el Eterno, haré esto a su tiempo, o lo apresuraré, si lo merecen. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasá. Cuando los hijos de Israel moran en la tierra de Israel, sus primeros frutos son llevados al templo y donados al Kohen en una ceremonia que expresa el reconocimiento de que Dios guía la historia del pueblo judío a través de los tiempos. Este pasaje forma la parte central de la Gada que leemos en el Seder de Pesaj. En el último día de Pesaj en el cuarto y séptimo año del ciclo de siete años de los diezmos, una persona debe recitar una confesión de que realmente ha distribuido los diezmos a las personas correctas, de la manera correcta. Con esta mitzvah de Biduimah a ser, Mosé concluye con los mandamientos que Dios le dijo que enseñe al pueblo judío. Luego le pide al pueblo emular los caminos de Dios, ya que ellos son un tesoro para él. Cuando los hijos de Israel cruzan el río Jordán, hacen un nuevo pacto con la Torá. Grandes piedras son puestas y la Torá es escrita en ellas en las setenta lenguas principales del mundo, después de lo cual se las cubre con una fina capa de yeso. Mitad de las tribus van a estar en el monte Jerizim, la otra mitad en monte Ebal, y los Leviim en el valle entre las dos montañas, y recibirán doce mandamientos. Todos las personas contestarán amén a las bendiciones y a las maldiciones. Luego Mosé detalla las bendiciones que serán otorgadas al pueblo de Israel. Estas bendiciones son tanto físicas como espirituales. Sin embargo, Mosé describe para ellos un escalofriante cuadro de destrucción que caerá sobre ellos si no cumplen con las enseñanzas de la Torá, siendo el resultado de esto el exilio donde deambularán entre las naciones. Comentarios a la Parasá. Comentario a la Parasá. Y será, el día que crucéis el Jordán a la tierra que hacen vuestro Dios os da. Y erigiréis para vosotros grandes piedras y las cubriréis de yeso. Y escribiréis sobre las piedras todas las palabras de esta Torá con una clara explicación. 27, 2, 8. Si vas manejando por la carretera A38 en dirección a la planicie de Salisbury, en Inglaterra, a la distancia vas a ver un extraño amontonamiento de piedras enormes erigidas en forma de círculo. Esas piedras se llaman Stonehenge. Stonehenge se construyó entre 300 y 1000 años después de que el pueblo judío saliera de Egipto, su origen y su propósito siguen siendo un misterio. Hay quienes dicen que Stonehenge era un templo druídico. Otros sostienen que era un observatorio astronómico. Y también hay quienes afirman que es el sitio de la tumba del rey Arturo. Cuando las naciones del mundo desean inmortalizar sus conquistas, erigen grandes piedras como monumentos a su poder militar y a su dominio. Pero cuando los judíos ponen grandes piedras es porque se les ordenó que escriban en ellas todas las palabras de esta Torá. Los druidas y el rey Arturo son figuras espectrales, que se han ido desvaneciendo con el tiempo, mientras que han Israel Jai. El pueblo de Israel y la Torá de Mose, viven y perduran por siempre. Don Isaac Avaru Anel. ¿Por qué no servisteis a Asen, vuestro Dios, con alegría y bondad de corazón? 28, 47. Leer la Parasá de esta semana es como ver una escena en cámara lenta donde dos autos están a punto de chocar. No se puede menos que sentir un escalofrío al leer las serias advertencias de lo que ocurrirá si el pueblo no cumple con la Torá, y compararlas luego con la triste realidad de la historia judía. Una de las predicciones más poderosas que hace la Torá es que se ha de castigar al pueblo. ¿Por qué no servisteis a Asen, vuestro Dios, con alegría y bondad de corazón? ¿Por qué la Torá no se refiere a la idolatría, a la inmoralidad, al odio porque sí? ¿Acaso no son causas mucho más justificables del exilio y la tragedia? ¿Qué tiene de malo no servir a Dios con alegría y bondad de corazón? ¿Por qué tan terribles consecuencias? Cuando le pides a un compañero que te ayude a lavar los platos, te puedes dar cuenta de si verdaderamente está dispuesto a ayudar o no. Si te dice, ejem, ¿por ahí te puedo ayudar en alguna otra cosa? Su ofrecimiento de ayuda es sincero. Pero si dice, justo ahora me estaba por ir. Entonces estate seguro de que todo el tiempo tenía un pie afuera. Del mismo modo, cuando el pueblo judío no sirvió a Asen con alegría y bondad de corazón, esto es síntoma de que toda su motivación para servir a Asen es egoísta. El pueblo adoraba a ídolos porque quería controlar a sus deidades. Pensaban que podían comprar al Dios de la lluvia con un par de sacrificios. O que podían hacer que el Dios del Sol hiciera lo que ellos querían a cambio de unas cuantas libaciones. Al servir a Asen sin alegría ni bondad de corazón, el pueblo judío está revelando que se relacionan con Dios de un modo idolatra, tratando de comprar a Asen a cambio de un mero servicio mecánico. Rabí Johan Anzueig, oído de boca de Rabí Mose Zauderer. Y el cohen tomará el canasto de tus manos. 26.4. Las manos son únicas. Las manos son diferentes de todos los otros miembros del cuerpo. Los otros miembros del cuerpo son fijos, estáticos, mientras que las manos pueden bajarse por debajo de los pies o pueden elevarse por encima de la cabeza. Lo mismo ocurre a un nivel alegórico barra ético. El hombre puede bajar las manos, vale decir, rebajarse hasta lo más bajo. Puede cometer el peor de los pecados. Puede asesinar. Puede robar. Todo puede hacerlo con las manos. Del asesino se dice, tiene las manos manchadas de sangre. Pero las manos también pueden elevarse. Pueden realizar los actos más sublimes. Cuando el cohen bendice al pueblo, alza las manos. Las manos dan sedaka, caridad. Las manos ponen tefilín. Extendemos la mano de la amistad y la ayuda. La obra de la persona está simbolizada en las adquisiciones que le trajeron sus manos. Por eso, los primeros frutos deben consagrarse como vikurim. Como el comienzo siempre influye en lo que sigue, todos los comienzos deben ser sagrados. Porque cuando el comienzo es sagrado, todo lo que venga después también habrá de serlo. Cuando las manos se elevan por encima de la cabeza, cuando se alzan en dirección al cielo, la cabeza y el cuerpo inevitablemente irán tras ellas. Rabí Shlomo Yosef Zebin. Y clamamos a Asen, el dios de nuestros padres, y Asen oyó nuestras voces. 26, 7. En momentos de apuros no basta con rezar. Hace falta clamar, gritarle a Asen, y entonces él nos responde en forma inmediata. Fíjate que en el versículo no dice que Asen oyó nuestras plegarias, sino que Asen oyó nuestras voces. Y aunque todas las plegarias obtengan respuesta, hay plegarias que tardan días en responderse. Y hay plegarias que tardan años. La esencia del rezo siempre deberá ser para toda la comunidad, y el momento ideal, después de hacer una mitzvá. El Hafez Haim. Notas explicatorias. 26, 10. Y ahora, he aquí que traigo las primicias de los frutos del suelo que tú me has dado, oh eterno. Y colocarás, el canasto, delante del eterno, tu dios, y te postrarás delante del eterno, tu dios. Las primicias de los frutos está para Satrata al principio del mandamiento de la Baata Bikurim, entrega de las primicias, que solemnemente se llevaba cada año al templo de Jerusalén. En la Mishná, Masejet Bikurim, se relata esta ceremonia de la siguiente manera. ¿Cómo se separaban las primicias? Cuando el hombre iba a su campo y veía higos maduros, uvas maduras, granadas maduras, los marcaba y los consagraba diciendo, sean estos Bikurim. Primicias para la ofrenda. ¿Cómo se traían las primicias a Jerusalén? Todas las aldeas de la región se reunían en la aldea principal, y dormían en las calles. Por la mañana, llamaban al dirigente diciendo, venid y subiremos a Sion, a la casa de nuestro Dios. Se encaminaba entonces el grupo. Ante ellos iba un buey. Sus cuernos estaban cubiertos de oro, y su cabeza adornada con una guirnalda de olivo, y delante de todos iban los hombres que tocaban y mostraban el camino de Jerusalén. Cuando llegaban a la ciudad santa ornamentaba cada uno el canasto con sus primicias, y los altos dignatarios salían a su encuentro y les decían, sean bienvenidos, hermanos. Las flautas les conducían hasta el templo, y allí cada uno cargaba sus primicias sobre su hombro y las depositaba ante el altar, pronunciando las palabras del versículo 5 hasta la mitad del versículo 10. Aún el rey debía llevar sus primicias, como todo judío. Esta ofrenda significaba el reconocimiento del orden divino en la naturaleza y de la existencia del Ser Supremo, a quien se consagraban los primeros frutos en señal de agradecimiento. Los cuernos del buey estaban cubiertos de oro, lo que significaba que el trabajo lleva al pueblo a la prosperidad, y sólo una prosperidad basada en el trabajo es la verdadera. El buey llevaba sobre su cabeza la rama del olivo. El olivo es el símbolo de la luz de la sabiduría y de la ciencia, es decir, que la prosperidad no nos debe llevar solamente a un ficticio progreso material, sino a un verdadero avance en el orden del espíritu. Vemos pues aquí unidos los diversos factores de la sociedad, todos puestos a su servicio. El trabajo, la prosperidad, la ciencia, deben estar sometidos al hombre, y sólo así conservan su sentido. Pero, sobre todo, tenemos el símbolo máximo. Adelante iban las flautas que mostraban el camino hacia Jerusalén. El trabajo, la prosperidad social, la ciencia y la sabiduría pueden ser meritorias en sí, pero no cumplir enteramente con la misión que les ha sido encomendada. Puede el hombre conocer la próxima estación, pero no la meta final, y quedarse en el camino creyendo haber llegado a su destino. Todos los grandes atributos humanos no tienen ningún valor si no son dirigidos hacia el ideal supremo. El trabajo se puede convertir en esclavitud, el dinero en opresión, en riqueza y en pobreza. La ciencia puede ponerse al servicio del mal y usar sus recursos para la destrucción y el aniquilamiento. La vida toda del hombre es una espada de dos filos. El deber del hombre es pues encaminar su vida con la vista puesta en una meta superior. Jerusalén. En donde, según los profetas, todos los pueblos de la tierra se reunirán para adorar a un mismo Dios, padre de la humanidad entera. 27, 18, Arur Mashpjeyber Badarej Rea Markola Amanen. Maldito aquel que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo. Amén. Errar al ciego en el camino no se trata propiamente de un ciego, sino de la persona que no sabiendo qué resolución tomar en determinada circunstancia, es inducida al error intencionalmente. 27, 24, Arur Makereh Uvasater Bea Markola Amanen. Maldito aquel que hiriere ocultamente a su prójimo. Y dirá todo el pueblo. Amén. Hiriere ocultamente al prójimo. Herir al compañero ocultamente quiere decir aquí calumniarlo en su ausencia. 28, 3, Baru Jatabairu Baru Jatabasare. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito en la ciudad y en el campo en su sentido literal quiere decir que quien permanece fiel a la ley de Dios, será bendito en el campo, en la ciudad y en todas partes, pero el Midrash interpreta el texto así. El hombre justo y piadoso saldrá de este mundo conforme entró en él. Así como nació inocente, morirá inocente, así como fue puro cuando vino al mundo, lo será hasta el último día de su vida. Llegó al mundo sin pecado e igualmente exento saldrá de él. En cuanto a la promesa. Bendito serás en la ciudad. Etcétera. Este se afirma aún en la diáspora, cuando he. Israelita ocupa el lugar que le corresponde en las obras sociales del país donde se encuentra, esparciendo bendiciones a su alrededor por medio de los mandamientos de su ley y por sus buenos principios. El país que por una razón u otra le persigue, se da cuenta tarde o temprano, del error cometido. 28, 5, Baru Jatabasare. Bendito será tu canasto y tu artesa. Tu canasto que siempre estará lleno de frutos. Tu artesa que siempre estará llena de masa. 28, 8, Yetzafadonairit jaetabrajaba asameihaubejolmishlaj yadehauberajejabaretsasera donayelohihanotenlaj. El Eterno mandará que la bendición esté contigo en tus graneros y en toda empresa de tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. La bendición esté contigo donde quiera que el israelita viva, en América del Sur como del Norte, en Oriente como en Occidente. Cualquiera que sea su suerte y condición de vida, estará acompañado por la bendición de Dios, y todas las naciones de la tierra verán que la marca de Dios está sobre él. Y si oye la voz del Eterno y observa sus mandamientos, estará arriba y no abajo, pues su grandeza viene del cielo, de la perfección y santidad de su ley. No le vendrá nunca de la tierra, esto es, cuando olvide su alta misión y adopte como objetivo la materia o cualquier otra cosa que le aparte de las leyes sagradas. Los jajamín nos muestran una singularidad ortográfica en hebreo. Nega significa plaga. Oneg, dicha o felicidad. Estas dos palabras, nega y oneg se diferencian sólo por la colocación de la letra ayin. En dicha oneg, la ayin está a la derecha. En plaga nega, a la izquierda. El hombre tiene el poder, dicen los jajamín, de convertir oneg en nega con sólo permutar la ayin, es decir, tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal. Por otra parte, la derecha, la diestra, simboliza la acción y la fuerza, mientras que la izquierda simboliza la debilidad. El hombre tiene el poder de la transformación. Puede fenecer ante la materia o luchar y triunfar por el espíritu. Puede elegir entre el bien y el mal, y está en sus manos transformar el sufrimiento en felicidad, en oneg. Según la Torah no basta liberarse del mal, hay que transformarlo en bien. Las irmesas aptitudes que el hombre posee deben estar al servicio de Dios. Si obedece a la voz del Eterno, vendrán sobre él bendiciones, versículo 1, 2. De lo contrario, tendrá que soportar las que la lot, maldiciones, escritas en esta parasha, versículo 15, 68. 28, 29. Y palparás a mediodía como talpa un ciego en las tinieblas. Y no prosperarás en tus caminos, y sólo serás oprimido y despojado todos los días, y no habrá quien te salve. Arroba, como palpa un ciego en las tinieblas. ¿Qué diferencia hay para el ciego entre palpar a la luz del día o en las tinieblas? Rabillo se lo explica en el Talmud. Una noche estaba yo caminando por la calle y me encontré a un ciego con una antorcha en la mano. Hijo mío, le pregunté, ¿por qué llevas una antorcha si no puedes aprovechar su luz? Amigo mío, respondió el ciego, verdad es que yo no puedo ver, pero mientras lleve esta luz en mi mano, las personas me verán y teniendo piedad de mí me salvarán de los obstáculos, de las trampas y de los espinos. Con esto el versículo quiere decir que, aún con la claridad del mediodía, palparán como lo hace el ciego en la oscuridad, y no habrá quien tenga compasión de ellos para librarles de los tropiezos. 28, 58 Si no guardares para cumplir todas las palabras de esta ley, las que están escritas en este libro, para que temas este nombre glorioso y temible, al Eterno, tu Dios. Si no guardares para cumplir nuestros rabinos, dedujeron de estas dos palabras que lo esencial no es el conocimiento de los preceptos de la Torah, sino la acción y la obra. La teoría y la fe no tienen valor, sino a través del acto que las concreta. Para que temas este nombre glorioso la Biblia utiliza muchas veces el nombre de Dios como sinónimo de divinidad. 28, 63 Y sucederá que así como se regocijaba. El Eterno en vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así hará regocijar el Eterno, a vuestros enemigos, para haceros perecer y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a donde vais para tomar posesión. Así hará regocijar el Eterno. La doctrina judaica no admite el concepto de un Dios cruel y vengativo. Numerosas son las citas del Talmud que muestran la misericordia divina. Cada día durante tres horas, Dios se sienta para juzgar al mundo. Cuando ve que la humanidad merece ser destruida por causa de su perversidad, Él se levanta del trono de la justicia y se sienta en el trono de la misericordia a Boda Azara. 3. Dios dijo por intermedio del profeta Ezequiel. Tan cierto como yo existo. Declaro que no tomo placer en la muerte del perverso, etc. Ezequiel 33, 11 El exégetar así traduce así este versículo. Así como el Eterno se regocijó en vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así hará regocijar a vuestros enemigos, haciendo que perezcáis y os destruyáis. 28, 68 Y el Eterno te hará volver en cautiverio a Egipto en Navíos, de cuyo camino yo te dije. No volverás más a verle, y allí desearéis ser vendidos por esclavos y por esclavas a vuestros enemigos y no habrá quien os compre, porque seréis condenados a muerte. Volver en cautiverio a Egipto Aunque Dios prohibió a los israelitas establecerse en Egipto, ver capítulo 27 Los haría volver como esclavos en Navíos, medio más fácil para transportar esclavos, pero la mayoría no serían comprados y perecerían por el confinamiento y el hambre. Comentarios a la Aftaray y Sayah o Isaías 54, 1, 10 En esta, la última de las siete Aftarot de Consolación, el profeta Isaías convoca a Jerusalén a que salga del dolor de la oscuridad y las sombras, para brillar ante el mundo en todo su esplendor. La luz de la redención, tanto física como espiritual, se irradia en ella. Sus hijos, hace ya tanto tiempo exiliados, están de regreso, y, tras ellos, las naciones del mundo, que finalmente han admitido que Asen y que el pueblo judío son sus emisarios. Esta redención, a diferencia de las que la precedieron, será una redención final y completa. Nunca más se pondrá vuestro sol, ni se alejará vuestra luna, pues Asen será para vosotros una luz eterna, y habrán terminado vuestros días de luto. Los hijos de los extranjeros construirán las murallas de vuestras ciudades. 60, 10 En lo que respecta al pueblo judío, ellos no necesitaban en absoluto murallas para su ciudad. Porque nadie osaba enfrentárseles, y no les hacía falta ningún tipo de fortalezas. Pero los hijos de los extranjeros, los no judíos que habían aceptado las siete leyes noágicas, se necesitaban las murallas. Porque, según el Rambam, la ley del Getosaf, el no judío que aceptó las leyes noágicas, se aplica únicamente en la época en la que se acostumbraba a tener ciudades amuralladas. Por lo tanto, los hijos de los extranjeros construyeron las murallas para que pudieran tener el estatus de Gerimto Sabim. Porque una vez que alcanzaban ese rango, el pueblo judío tenía la mitzvá de proveerles el sustento y el bienestar. La muralla puede ser mucho más que una mera protección contra los enemigos. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Surmiseló la roca de la cual hemos comido. Mazón betzedais vial en afsenú. Con comida y alimento satisface nuestras almas. Hay dos categorías de comida. Las necesitadas como el pan, a las cuales se refiere como mazón, y las lujosas como la carne que están en la categoría de tzedá. Esta distinción es evidente del análisis hecho por nuestros sabios, tratado Julín 84a, del término usado por la Torah, Baikra 17, 13, al describir la manera en que uno adquiere el animal silvestre o ave cuya sangre debe cubrir antes de comer su carne. Cuando un hombre atrape su presa. Dice la Torah, aun cuando el mismo requerimiento se aplica a aves que no necesitan trampa. La lección es practicidad económica. No comas carne tan dispuestamente pues puede afectar tu presupuesto. Dedícate a su consumo como si tuvieras que empeñarte en las faenas de atrapar el animal o ave y evitaras caer en la pobreza. De modo que en Shabbat, cuando comemos ambos, pan y carne, cantamos alabanzas a asen por satisfacer nuestras almas tanto con lo necesario como con lo lujoso. Pirkeabot. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. Juzga a todos los hombres favorablemente, concediéndoles el beneficio de la duda. Rabí Yeosua Ben Prajia Abot 1, 6. El acto de juzgar a las personas en forma favorable no es solamente un ejercicio de justicia, sino también una inversión en nuestra propia seguridad espiritual. Uno de los frenos más poderosos del mal comportamiento es el temor de ser objeto de desaprobación de la sociedad. Pero esto funciona únicamente cuando uno respeta a sus amigos y a sus vecinos, considerando los individuos de elevado nivel moral. Si uno juzga con dureza cualquier comportamiento cuestionable que es un componente inevitable de la conducta humana, puede llegar a la conclusión de que ninguna de las personas que están a su alrededor son de buen carácter y, entonces, ya no sentirá vergüenza de comportarse en forma avergonzante en su presencia. 1. Promesas de Asen. Director de la organización Shalom Aberdeen de Monsey, New York. Email 2.eliyahubayona.com Correos.eliyahubayona.com Copyright Shalom Aberdeen Org, Monsey D.